¿Tore? ¿Qué? Estoy viendo la casa esta y es... Tiene la capa de cebolla y el 3x3 con dos... Con tres plantas y arriba del tono tiene puertas. 8 pepo. Vale, prepara oscalera. Flipa, ¿esto para qué es? ¿Col qué? Explosiva, full explosiva, que nos vamos. Solo falta dos. Pero llevo 70 explosivas ya hechas. ¿No vale con eso? Bueno, pues ya está, ya está, sí. Y las escaleras también las llevo, ¿no? Ya llevo también, por supuesto. Estáis hablando con un Raider profesional. Venga, venga, venga. Pásame la escalera, Tore. Valió. Chil, ya está. Ya está. Ya está. Está arriba abajo, bro. Arriba, para arriba. Tiene abierto arriba. Rompe la primera puerta, bro. Rompe la primera puerta, no ponga escalera ahí. No, no, no. Subí y saltamos al centro. Ya está. Te puedes colar, te puedes colar. Agrife a la bajada, agrife a la bajada. No es medio suelo, eh. Métele aquí, métele aquí, bro. Ahí. Listo. Correte, que no te quiero matar. No hay abajo. No hay abajo, no hay abajo. ¿Nos quedamos nosotros aquí abajo? Sí. Se va a grifear, bro. Tenemos que haber entrado por puertas abajo, en verdad. No se grifeo. Tenemos que irnos a la puerta. Corete a esa puerta. Un pep y abre, un pep y abre. Y ya me tozca elera. Métele. ¿Dónde está, bro? Oyo. Abajo, te has caído. Sí, se ve. Muerto, todo open. Todo open, full dip. ¡Ah! Cuidado, piña. Pero, bro... ¿Por qué tiráis esa piña? No fuimos los dos, vale, eh. Ya en eso, ya en eso. lo tengo todo lo tengo todo y muerto muerto donde está tirando piña tiene mucho tiene mucho peta esa puerta peta la puerta ya peta la puerta vale 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 peta la puerta que si que si chill chill quiero poner mario en el techo estoy buscando madera no hay madera chavales 400 tengo yo que se traiga de base habana este no tiene madera este tiene madera cubrir 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 rompe los sacos chavales los sacos en el bunker están entrando no no fui yo fui yo a la puerta esta no tiene poder ha cerrado ha cerrado vale no no ha cerrado ha cerrado arriba bro ha cerrado arriba rompelo no 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 estoy yo en la parte siguiente no se puede vale subidme en el último techo no puedo no puedo con armario rompelo 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 armario muerto uno si si uno toma pero así va muerto otro lo saco habéis roto los sacos si si abajo uno detrás del armario falta rompo un armario no si 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 vale rompelo lo ha matado lo ha levantado uno ya ya puesto toma bro se ha quedado ahi la tommy bro por donde hemos bajado antes vale por aqui vale esa puerta de quien es de ellos no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada esta ahi esta ahi ya esta ahi no pueden entrar no eres esta martillo tenes martillo si venia arriba venia arriba saca esta puerta de garage y ponela vos esta sacale y ponela acá vale donde la pongo acá acá sacale si piedra aquí tengo tengo estoy yo en la montaña estoy bajando vale eh code voy a hacer un code la puerta de garage soy vosotros no? si la casa ya es nuestra bro que tienen bro asi bueno mira meto en este cofre de aqui aquí hay una tarjeta roja tarjeta roja tarjeta roja que llevo escuchadme de la base de al lado vienen tres eh bueno yo también llevo compos dos filas y una fila de metal no se siento que falta loot eh cuantas me sobraron? eh cinco todo tu crees que tendrá mucho? muchas puertas si le hemos pillado que casa eh me disparan de la colina que colina? que asco de siempre te lo juro hermano detrás 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 guau se ha caído guandes normal le pega doble mocha y a mi me han dejado uno de vida aquella del agua si para le toca a esa vamos a casa a descargar y le toca a esa nada me matan me matan con el np5 quito ahí cuantos son? esos son los que queremos la idea como? gringo los que vamos la idea yo creo que son esos eh los otros están siendo para otro lado eh gente es el vecino mocha el vecino está en el otro lado bro al otro lado está el LR creo que mata al vecino si soy yo soy yo soy yo soy yo ah vale 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 el vecino con una fila de azufre veo a uno ahí agachado bro yo no soy ya por todos lados hey neighbor come 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 ya 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 estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí puedo pegarme voy a 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 pegarme es que no están disparando desde allí Jaime por quién vamos a ir vecinos o los de la orilla loo loo he perdido Havana no a los vecinos a los vecinos de momento no los vamos a raidar loco yo le he devuelto el farm ahora y todo me han levantado y todo a lo mejor viene bien tenerlo ahí yo que sé eh poniendo la casa full torreta y todo no nos van a raidar viene para acá el el y todo eh vamos tirale tirale vosotros subid al techo que lleváis acá no está no está no está lo del techo eh no no podemos salir por fuera de la casa yo que sé eso no tiramos nada todo lo veo mierda tío que me he caído escucha ahí la partida de mierda eh lo llamo lo llamo si llamo a los que me he caído me mate él yo 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 que he brande ya ya, para, para, para pero que esos balas oye que lo vayas a tirar ahí en China mire con roque ahora, ahora, ahora ya está tirado ya está, está esos balas oye lo ibas a tirar ahí en China tío muy bueno bueno para meter un pepo de fuego en el raídeo hola amigo mío i want to open one yo solo digo que mira jaime esta tiene m249 aquella c4 y pepo y aquella bala me equivoca jaime esa es c4 y pepo y esta m2 explosiva que tenía por donde qué rico por donde jaime casa lío jaime y municiones 30 explosivas eso sí sí hay bro eso ahí sí una dos para que pase eso espérate una dos dale doblado que hay doblito dios si tienen todos los cimientos de paja hermano míralo full madera full madera ese cuerpo uno que lutee los que viene atrás luteo yo vaya escalera puesto chavales guille ponme otra no porque me he puesto he tabulado a steam tío sin querer tienen esto de madera bro pues explosiva no no mire esto del revés bro oye nuestra casa no yo estoy en casa no no aquí no es le meto a esto al revés vende con semi arriba en la montaña si si no vayas no te vayas no te vayas no te vayas vende 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 parece por detrás de la casa me tiro no si el tramo cuento no hay más nada abajo abajo no hay trampa no hay trampa abajo ya está eh asoma voy voy yo voy yo le he pillado la puerta abierta cheto peta vale solo una puerta y 3x por garaje jaime 3x por garaje te voy no bajes guille están over ya están over están over están en el del garaje metido tengo tengo galancía está el TC ahí y todo nada están raideaos ya chavales cheto peta debajo no te tires no ya mete el pepo y lo mato esa pega quien es el único pepo que hoy cheto peta eh cheto peta espera 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 cheto peta ¿ya? eh oh filita de azufre la pillo eh compo 4 compo 1000 de scrap 2000 de tela casi aquí 1400 de tela 1000 de scrap eh 600 de petróleo Me voy pillando, loco ¿Los hornos? ¡Oh! ¡Mira los hornos, bro! Ya, ya lo vi ¡Oh! ¡Motopico! Mira, este lleva el full ¿Quién me luteo? Toma tú acá Te luteo el full, el tío ¿Querés tú por allí, Habana? Sí, sí, sí Yo voy lleno, oye, pillaste todo Oye, oye, oye Cuánto sulfur ¿Puedes poner una escalera, Guillem, para subir aquí? No, voy ¿Dónde? Del otro lado, del otro lado Detrás de ese armario Está armado, eh, tiene arma Baja así ¿Qué armario? 300, ahí, está muerto ¿Está muerto? No voy full, eh Lo vi caer, lo luteo Lo luteo ¿Se puede pillar la Lever 2 o no? Eh... No, no hay suficiente artura No está muerto, es casi, eh Pero que no están conectados al armario, bro Pero yo le vi caer aquí Entonces, el armario no está conectado No, me mató, me mató No está muerto, bro, no calé Muerto Muerto, muerto, muerto Eh, los armarios los desconecto Los desconecto Los desconecto Tengo su, Tommy Eh... Desconectarse también Ya está, están todos desconectados Sí, pues pone armario, grifea Y quita level 2 Yo es que voy lleno, bro No me cabe nada Vale, voy Hace falta que lutea algo, tío Así o sea Llévate los unos, corte todos los unos pequeñitos Armario, eh... Mira, no vas a caer aquí, ahí Vente aquí El que tiene el armario Que saque los hornos Voy Pues pillad, que no tengo hueco Cho, cho, cho Cho, cho, cho ¿Algo más? Quédate la reparación esa también, por si acaso Nada más Vámonos Tiran un pepo cada cinco minutos Igual no sé qué tal Nos están dando el tiempo para ir a nosotros Me llevo las caleras para otro raideo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Algroom Voy a matarlo a todos Se los aseguro Abrele para su ustedes Abrele para el mundo Alí Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete!